El concierto Eternamente Juan Gabriel realizado en Toluca, Estado de México a cargo de 16 artistas fue presenciado por más de 30 mil personas. El tributo al Divo de Juárez dio inicio con una pantalla gigante en donde Juan Gabriel le agradecía a su público el que siempre interpretara sus canciones. Enseguida de este acto varios bailarines del ballet de Amalia Hernández aparecieron bajo las notas de Querida y No Vale la Pena interpretados por la Orquesta Sinfónica Mexiquense. El primer cantante en aparecer fue David Bisbal para interpretar Insensible con los coristas que durante muchos años acompañaron los shows del Divo de Juárez. Se vivió un ambiente de fiesta y emotivo recuerdo durante más de tres horas con la participación de artistas y amigos de Juan Gabriel, que ante miles de personas lograron un espléndido homenaje al Divo. Con información de Lazar Ramos e imágenes de Enrique Romero enviados, Notimix. Y y